Muchas gracias, mi nombre es Julián Gilberto Aycachi, participante número 208 de la hermosa ciudad Tierra del Sol y la amistad Muquegua. En esta oportunidad canto de Gano con la canción No soy marido de nadie. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias a Dios que ese solo no soy marido de nadie. Gracias a Dios que ese solo no soy marido de nadie. Por eso paso mi vida cantando sábado y domingo y lunes. Por eso paso mi vida cantando sábado y domingo y lunes. Gracias a Dios que ese solo no soy marido de nadie. Gracias a Dios que ese solo no soy marido de nadie. Gracias a Dios que ese solo no soy marido de nadie. Gracias a Dios que ese solo no soy marido de nadie. Gracias a Dios que ese solo no soy marido de nadie. Gracias a Dios que ese solo no soy marido de nadie. Gracias a Dios que ese solo no soy marido de nadie. No importa la gente habla que dice que soy soltero Iván ¿Cuántos quisieran pasar la vida que paso yo? Cantando aquí, allá, solterito enamorado ¿Cuántos quisieran pasar la vida que paso yo? Cantando aquí, allá, solterito enamorado ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ravito solitario! ¡Gior de Icachi! ¡Vamos! ¡Vista Romina! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué placidad! ¡Mukewa! ¡Torata! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Recrito Peruano Producciones ¡Vamos, amiguitos! ¡Muchas gracias! ¡Academia de Canto y Música! ¡Requinto Peruano! ¡Aprende a cantar y ejecutar diversos instrumentos musicales! ¡Cumpiendo tu sueño y compartiendo escenario con los grandes y nuevos valores del requinto peruano! ¡Nosotros enseñamos todos los trucos y verdaderos secretos del requinto peruano! ¡Además, aprende a tocar guitarra acústica! ¡Bajo electrónico, teclado, percusión y animación! ¡Ubícanos en Plaza 2 de Mayo, número 60, segundo piso, oficina número 1, cercano de Lima! ¡Al final del curso te daremos la oportunidad de formar parte del requinto peruano Producciones y desenvolverte en el escenario junto a los artistas más consagrados! ¡Separa tu matrícula con anticipación! ¡Las vacantes son limitadas! ¡Informes al 982-088-878! ¡976-642-574! ¡934-119-483! ¡Academia de Canto y Música! ¡Requinto Peruano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!